Bendiciones a cada uno de los televidentes de Canal 3 Multivisión, agradeciendo a Dios primero por la oportunidad que nos dio de poder llevar a cabo lo que es el taller de elaboración de jabón para ropa en líquido. Esto pues gracias a las gestiones que se han hecho con SOSEP. El día de hoy pues el técnico de SOSEP vino y realizó el taller donde las señoras se mostraron muy motivadas a poder aprender siempre lo que se está desarrollando en Casa de Desarrollo Cultural. Asimismo pues hacerle la cordial invitación a las señoras que no se queden en casa, que vengan a los talleres. Hay talleres de emprendimiento donde les puede contribuir a ustedes para en su economía familiar. Sí, tuvimos un aforo más o menos como de 12 personas, 12 señoras, donde pues ellas muy motivadas aprendieron a elaborar lo que es el jabón líquido para ropa. Pues esto contribuye a la economía familiar ya que pues estamos siendo afectados por la pandemia. Pues ellas motivadas porque vieron la forma de ellas de poder contribuir a su economía en la elaboración de este jabón para poder desinfectar su ropa. Sí, aprovechando el medio de comunicación que hoy está presente y que ha estado al pendiente de las actividades programadas en Casa de Desarrollo Cultural, queremos informarle a la población en general que se estará llevando a cabo lo que es el primer festival comunitario de poesía dirigido para la mujer. Entonces, cordialmente todas las señoras, señoritas, a partir de los 15 años que tengan el talento de poder declamar, este es un momento que ustedes puedan venir y echar a flote su talento. A partir de las 2 de la tarde, el día viernes 19, estaremos llevando a cabo lo que es el primer festival comunitario de poesía. La que surja ganadora con el primer lugar, estará representando el municipio de Chiquimulía en un concurso nacional en la ciudad capital los días 29 y 30 de noviembre, en el cual pues el Ministerio de Cultura y Deportes le estará otorgando lo que es hospedaje y alimentación. Asimismo, estamos llevando a cabo lo que es el registro para artistas. Es un registro donde toda persona que tenga los talentos de poder desarrollar un arte en el medio artístico, pues estamos haciéndole la cordial invitación a que se acerque a Casa de Desarrollo Cultural. Estamos dándoles, ahí sí que los procedimientos para poderse inscribir al sistema, al sistema de información cultural. Esto pues el Ministerio de Cultura y Deportes implementó este proyecto de poder registrar a todos los artistas a nivel nacional con el fin de proyectar diversas actividades con ellos. Siempre pues ahí motivando a toda la población en general a que se acerquen a Casa de Desarrollo Cultural ubicados en el municipio de Chiquimulía de Santa Rosa, en calle El Tamarindo, barrio El Milagro. Los esperamos, tenemos diferentes talleres, no está de más invitarlos para el día de mañana. Miércoles tendremos lo que es la elaboración de loción, ¿verdad? Entonces, por la tarde tendremos lo que es la elaboración de jarros en cemento, ¿verdad? Entonces, los esperamos el día de mañana. Cordialmente invitados todos los que puedan venir, señores, señoras, señoritas y jóvenes.